Chicos, chicos, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en otro vídeo de, bueno, Pokémon, Agile, Random Lock, que ya sabéis, Pokémon aleatorios, movimientos aleatorios, habilidades aleatorias, objetos aleatorios, la verdad que me encantan los Random Lock, ya lo sabéis. Y bueno, vamos a ver el equipo rápidamente, y es que tenemos a Vera con hasta adrenaje, veneno A, que es tu marroca, es cabeza por zen, un Pokémon que pega muy fuerte. Tenemos a Deltic con la mega piedra, con viento y hielo, la sombra, metronomo rayo, no me termina de convencer Deltic, pero en algún momento me comeré mis palabras. Luego tenemos a Sebastián, que se está acercando mucho al nivel máximo del líder, porque ya sabéis que este líder y el siguiente tienen el mismo nivel, con que hay que tener extra de cuidado. Y bueno, tiene puño de drenaje, latigo inio, colmillo venenoso, chorro vapor, tenemos a Javier con golpe umbrío, electro punzada, terra temblor, golpe arrecero, a Oliver con puño de drenaje, a la mortífera azul, jugo a semilla, a Kaiser con clavo cañón, psicocorte, lanzamiento patada tropical. Este es del equipo, y para allá que vamos, o sea, con este equipo, para allá que vamos. ¿Cómo hago esto? A ver, F5, que es donde tengo, ah, mira, vale. Con que no es que esté por todos lados. Ah, mira, por aquí, ¿ves tú? A ver. Vale, pasamos por aquí y nos pegamos aquí. Venga, ¿qué me sacas? Un orbite, un orbite, un orbite. Orbite. Marrocas. Sí, es muy eficaz. Siempre me equivoco con el bicho y el roca, la verdad. Siempre me equivoco. Vale. El mejor compañero de un buen niña es su discreción. Uf, me tengo que acordar de eso. Discreción. Ok. Ah, que tengo que pelear contigo, creía que contigo ya había peleado. Vale, Spiros, puesto un barrocas. Fijaro blanco, vale. Un barrocas, fuera. Arroco. Vamos a sacar a Javier, que tiene... Y en el Terratemblor. Mira, me hacemos mucho daño. Y Terratemblor. Y algo fuera. Venga, ahora que. Pues nada, tiene que ser por aquí. Por aquí. Por aquí no había nada. Yo creo que por aquí había un rollo de esos. Vea, nos vamos a hacerle ganas con esta. Tú quieres tres Pokémon. Sorte, ¿no? Silio. Hasta drenaje es neutro, ¿no? Ah, no, pues es súper efectivo. Amor postumor. Postumor no significa como muerto. Amor muerto. No entendí. Kaiser quiere aprender frío polar. Es que Kaiser mantiene la habilidad indefenso. Si tuviese la habilidad indefenso, Río polar sería la leche. Locuning. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Oliver. Puñe de enlace. Mira. Aquí en este juego. El Locuni. Lo han hecho doble tipo. ¿Lo veis? Normalmente. Solamente normal. Pues ahora es normal lucha. Porque bueno. Lanza mugre. Y encima ven venena. Madre mía. Lanza mugre. Y encima ven venena. ¿Esto qué es? Vale. No hay nada para pasar por aquí. Vale. Es por aquí. Y nos vamos a pegar contra este. La fuerza no es la clave para ganar. ¿Sabes lo importante de un combate? No es la estrategia. ¿Vale? Hay vishos. ¿Qué le hacemos? Cabezazo C. De una. De una. Loco. ¿Vale? No hay vishos. No hay vishos. No hay vishos. Ah. Sí veo. Pues esperad. Hasta el drenaje. Al abis. No nos queda mucho. Hasta el drenaje. Nos vamos a curar enteros. Perfecto. Es que ahora mismo el equipo me da mucha seguridad. Antes decía que lo de la dispección. Y aquí dice. Un ninja solo puede ser derrotado por otro ninja. ¿Vale? Tomando. Toma en moda. Vale. Tengo que pelear contra esta. Malamar. Uf. Nunca sé qué tengo que hacer contra esto. Nunca lo tengo muy claro. Sinceramente. Lluvia inia. Pues nada. Vamos a hacer hasta drenaje. Que nos vamos curando por lo menos. Eh. Yo no voy a poder cambiar. ¿Verdad? Ah. Ostras. Vera. Tienes que matar. Mata. Mata. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es mentira. Qué robo. Qué robo. Qué robo un PS, tío. Un PS. No me lo creo. Qué absoluto robo. Qué robo. Qué robo. A mí me estás mintiendo. A mí me estás mintiendo. Encima sigue siendo más rápido estando paralizado. Eso es un robo. Eso es un robo. Que no, que no. Eso es un robo. ¿Dónde tengo esto? ¿Dónde tengo lo de revivir? ¿Peluca? ¿Perteneció a un importante noble, pero le sentaría mejor a un Pokémon? ¿Eh? No estoy entendiendo. ¿Qué es la peluca rechia esta? No lo estoy entendiendo. ¿Dónde tengo lo de revivir? Bueno, estarán aquí, ¿no? Súper carburante. Porque esencia pura. Ceniza sagrada. Pero quiero probar una cosa. Porque tenemos aquí una hierba de vivir. ¿Me sirve? ¡Oh! ¡Me sirve! Toma. Me gusta. ¿Tengo algo más para revivir? No. Tengo raíz alejía. Vale. Pues nos siguen quedando. ¿Cuánto revivir es? Tres. Me ha parecido muy feo eso. Ah, que no puedo pasar por aquí. O sea, que me habéis engañado. O sea, que yo en verdad no tenía por qué enfrentarme a esta. La clave de la victoria es analizar el punto de vida. Vale. ¿Cómo llego yo? Vale. Pasamos por aquí. Vale. Nos enfrentamos contra esta y ya nos podemos pegar. Hostia, acabo de acordarme. ¿Esto no era un combate doble? Creo que sí, ¿eh? Fuera broma. Fuera broma. Vea. Tumba rocas. Plancha voladora. Me parece que este programa va siendo más rápido, ¿no es cierto? Ah, ya. Vale, perfecto. Pues vamos a curar. Y vamos a gestionar el equipo. Porque yo creo, yo de verdad creo que lo más inteligente es empezar con Sebastián y Oliver, que tienen buenas defensas. Y ya a partir de ahí vamos viendo. Lo digo totalmente, en serio. Están curando todo, ¿no? Sí. Sí. Vale. Venga. Ha sido muy perspicaz llegando hasta mí, pero ¿has estudiado con suficiente término, credo ninja? He dejado todo el conocimiento que necesitas en el interior de este gimnasio. Si no eres capaz de recitarle el credo ninja correctamente, recibirás una desventaja en tu combate contra mí. ¿Seguro que quieres continuar? Sí. En este caso, comprobaremos tus conocimientos. ¿Quién es el mejor compañero del ninja? Su discreción. ¿Quién puede derrotar a un ninja? ¿Qué es lo primero que debes analizar el enemigo? Conjunto a debe. Tus respuestas han sido las más interesantes, pero dejaré que mi compañera... Que sea mi compañera la que avance los resultados. Mira, la hija. Sachiko es el líder de Yoto. Y es la hija de este hombre. Soy la incomparable de Sachiko, hija del líder Koga y su mejor alumna. Digamos cuáles han sido tus resultados, recitado el niño que era. Qué prodigio. No has fallado nada. No recibirás ningún castigo, Tomás. Muy bien, Robi. Ya has demostrado tus conocimientos teóricos sobre la vida del ninja. Ahora comprobaremos si puedes superar nuestras técnicas combinadas de envenenamiento y sigilo. Eso será un combate sin piedad. Venga, combate doble. ¿Qué me sacáis? Dragán y Hitchmundo. Vale, pues yo creo que el tuco es quitarse a uno primero. ¿Sabéis? Como que quitarnos a uno primero y ya vamos viendo. Así no me quemas. Me quedas a los dos. Esto está feo, ¿eh? Esto está bastante feo. Esto está muy feo, ¿eh? Esto está muy feo. Yo sé a Gosur. No. Quería ver si le hacía daño a él también, pero sí. Sí, que le he hecho. Aquí cambia. Aquí cambia. Bien. Yo máximo te lo no paran. Tío, creo que tengo que cambiar aquí también, ¿eh? Eso será Javier. Y aquí vamos a hacer cabezas de tenis. Vale, dragán de fuera. Bien. Marston. Ok. ¿Golpe rastrero? No. Mentira. Eh, vamos a hacer el electrocruzado aquí. Y hasta adrenaje aquí. Mira, Marston fuera. Perfecto. Ubera 49, ¿eh? Que se nos cancela, ¿eh? Ahí hay que tener cuidado. Electrocruzado. No. Golpe umbrío aquí. Y cabezazo ten. Aquí. Vale. Machada me quita bastante. Drago aliento me paraliza. Vale. Fuera. Y Javier hace en Golpe umbrío. Entonces, mientras este hace Golpe umbrío, yo creo que voy a cambiar para asegurarme. Vamos a meter a Kaiser. Y Golpe umbrío mata al Chandelier. Vale. Sube el 48. Estamos muy extra leveleados ya, ¿eh? La cosa fruta no es todo en estos combates. Pero eso tú ya lo sabías. Jeje. Y si tu técnica es superior a la nuestra, un poco más podemos enseñarte. No, hacía tiempo que no venía alguien tan fuerte a desafiarnos. Aquí tenés nuestra medalla. Te la has ganado. Vale. No nos da la medalla. ¿No? Además está MT, que es una de mis favoritas. Dragon Ballot. Dice... Tienes por delante tres obcecados líderes de gimnasio que nos propondrán nada fácil. Así que, mucha suerte. Chapa robusta, chapa spiritum, ceniza sagrada y ya nos podemos ir. La verdad que... Que despeda Rubi. Y me acuerdo que vas a ciudad zafrán, ¿no? Esto es siguiente desafío como aspirante. Según he oído, las guardas de ciudad zafrán están en huelga y no dejan de entrar a nadie a la ciudad. Si llevas esto, seguro que te hacen la decepción. No todo un te secreto. Es una vieja receta familiar. Se trata de un te que caga la serie y mejora el estado de la noche. Ya no sé lo cual. Quien lo guarda de una entrada a ciudad zafrán seguro que les parecerá todo un detalle. Gracias. La verdad. Muchas gracias. Vamos a curar. Y ya podemos movilizarnos. Para acá. Bueno, relativamente. Como narices. Claro, me estaba equivocando. Tengo que venir como por aquí. Aquí. Aquí, chicos. Aquí. El siguiente líder... Ah, mira. Nivel máximo 54. Vale. O sea, que le han cambiado los niveles. Vale, vale. Entonces ya no estamos extra levelados. Me gusta. Vale. Las guardas de la entrada de ciudad zafrán nos hemos puesto en huelga. No nos moveremos hasta que mejoren nuestras condiciones laborales. Nuestra principal demanda es muy clara. Queremos un buen refrigerio y cualquier te va a hacer. Uy, esa no es la infusión de la ley de reja chico. Por favor, dame un trago. Me siento que mi garganta mucho más despejada. Y me animo por las nubes. La nieve de zafrán prepara las mejores infusiones. Despejaremos el camino hacia ciudad zafrán. Por supuesto que sí. Gracias. Y ya llegamos aquí a otra ciudancita más. Tú me vas a dar algo. Te lo veo en los ojos. Con la slow book. ¿En serio? Con la slow book. Tú me vas a dar algo. Tú me vas a dar algo. Tú. Quedradía por la cara. Mira, aquí está el hombre este. El mainet o trenacia. Yoto va a salir ahora. ¿Qué? Ah, vale. Claro, no puedo ver yoto. Claro. Tengo que ir a por un Pokémon. Porque ahí está el Don Prodigio, ¿eh? ¿Wailmer? Escúchame, Alejandro. Tú vas a tener cambios hasta que tengas un Pokémon. Hombre. Venga. Alejandro. ¿Wailmer es un Pokémon? Lo Pailos bueno. Ojalá. No me vas a dar a Pailos bueno, pero ojalá. ¿Qué me das? Delmise. 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 Mutatipo. Se convierte en el tipo de movimiento que utiliza. Esto puede ser muy bueno. Sí. Levitón. Bruma explosiva. Viento acérico y bote. Eh... Alejandro. 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 Escúchame. Alejandro. Esto es un muy buen bote, ¿eh? Alejandro. Un delmise con mutatipo. Alejandro. Esto es un poco mal. Bueno, ya te digo. Es un poco risky. Pero es muy bueno, ¿eh? Esto lo pongo aquí porque me da top. Esto lo pongo aquí para que no se quede ningún hueco libre. Ojo, ¿eh? Si no recuerdo mal en el... Cuando jugamos a la añil por primera vez sin randomizar ni nada. Eh... Lo que me dio fue un... Un cobalion. Vale, vamos aquí. Y aquí hay Pokémon de ruta, ¿eh? Aquí hay Pokémon de ruta. Y yo de verdad espero que haya una cosa buena. Delphox ya lo tenemos. Delphox ya lo tenemos porque es siguiente Pokémon de ruta. Pero buena, ¿eh? Sí, Kim. Este lo podía cambiar por un starter. Este lo podía cambiar por un starter. Y eso lo vamos a hacer. Este lo podríamos cambiar por un starter. Y lo voy a cambiar, obviamente. Con que quien tenga este mozo... Quien tenga este mozo se va a llevar a un starter. Eso sí, era un starter de tipo agua. Tío. Escúchame. Escúchame. Eh... Me relajan, ¿no? Vale. Y aquí, perfecto. Vamos a ponerle un mote. Ya sabéis que quien quiera un mote simplemente me pone un comentario o lo que sea en uno de los vídeos. Y yo le doy un mote a todos y este se va a llevar. Se va a llamar, se va a llamar. Un momento. Fíjate que no lo tengo abierto, que lo he cerrado, ¿vale? Que lo he cerrado. ¿Salva? ¡Holy no! Vale, salva. ¿Quieres añadir a salvatíquico? No. Salva va a ser intercambiado. Salva va a ser por un starter. Y salva se llevará el mote de la starter. O sea, lo tengo muy piedra. Por aquí, me acuerdo que en esta ciudad nos daban un montón de cosas. Mira, piedra, hoja. Aquí sé que me dan un montón de cosas. Aquí me daban un montón de cosas, me acuerdo. No me acuerdo por quién me cambiaban al Seekin. Pero ojalá sea por un Marston. Porque a mí, perdón, el... O sea, el Moonkid. Porque a mí el Swamp me gusta mucho. De verdad os lo digo, ¿eh? Es un Pokémon que me gusta un montón. No me acuerdo igual era, pero espero que sea ese y no uno de los que tengo ya. Porque ya sabéis que tenemos un montón de estar de ese tipo de agua, sinceramente. No es ningún secreto eso, ¿no? Vale, nos falta solo esta casa, creo, y una más. Vale, aquí solo hay basura. Aquí solo hay basura. ¿Y tú? ¿Esto qué es? Nada. Vale. Pues nada, lanzamos una poquita. Aquí. Aquí va a haber algo, porque esta casa es de otro color. Bueno, no me dices absolutamente nada. Has venido por esto, ¿verdad? Me da una o un árbol. No sé. Eso se supone que no. ¿Está Madrid Chuqui cuando derrope a la Cernia que vaya? ¿Es que eres capaz de obedecer a Sabrina o la Reina de los Poderes Psiquicos? ¿Lo consigues? Ven a verme. Vale, a ver si me acuerdo. Estaría bien acordarme, sinceramente. Vale, vamos a curar. Vamos a curar. Vamos a curar. Y me gustaría... Me gustaría hacerlo del dollo este, ¿eh? Me gustaría. Vanirux. Uy, este es Hada, ¿veis? Polvillo Menoroso. Me gustaría porque nos dan un Pokémon a elegir. O sea, nos dan como... Pero han equivocado. Nos dan a elegir entre dos Pokémon. Garantoña. Uf. Garantoña estaría muy bien, ¿eh? Garantoña está muy bien. Garantoña está muy bien, ¿eh? Además, no tengo nada de tipo Hada. Pero es que yo no sé qué quitar. Porque el puño de drenaje me viene muy bien, obviamente. Polvillo Menoroso estaba a favor. Y luego el chorro de vapor y el latido y no pega muy fuerte. Y esta además siempre baja la defensa. Es que creo que tengo que decirle que no a Garantoña. Me lo voy a pensar. Si queréis, lo que sea. O sea, me lo ponéis en los comentarios. Si queréis que lo ponga, decídmelo y decidme que quito. Porque la verdad es que se me complica. Porque ya sabéis que puedo recordar movimientos y no es ningún problema. Vale, basculación. Cambio a marcha. Entonces aquí vamos a hacer hasta drenaje. Y nos vamos a curar enteros. Hidropulso. Vale. Hasta drenaje. Gracias. Quiero aprender onda anómala. No. Vale. Venga, vamos. Uno más. Venga. Puño de drenaje. ¡Eh, eh, eh! Un respeto. Draco flechas. Vale. Vamos a hacer un llorenaje. Nos curamos. Además, nos curamos doble con el cascabel y conchas. Que está muy bien. Vera sube el 50. Y nos vamos a sacar a Spinda. Que está igual. Vamos a hacer un llorenaje. Y vamos a acabar. Está calvo. Está calvo. Está calvo. Está calvo de Spinda. Está calvo. Está calvo de Spinda. Vale, ¿veis? Ahí. Ahí está. Pero bueno. Eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Ahora mismo encontraréis aquí en pantalla una lista que YouTube dice que os va a gustar. Bueno, es la lista de estos vídeos probablemente. Y un vídeo que YouTube dice que te va a gustar. Con que pincha lo. Hazme caso. Te va a gustar. Hazme caso YouTube. Y nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Hasta luego.